mis amigos antes de comenzar este video tutorial quiero que sepan que estoy muy agradecido por todo lo que han aportado a mi canal en cuestión de vistas en cuestión de darles like recuerden si no les gustan mis vídeos si no explico bien algunas veces hace por fallas de audio o ha sido simple y sencillamente porque no se ha podido dar caso en que hagamos un vídeo así que profesional con luces aquí luces acá con un script aquí frente a una pantalla antes de estés tú diciendo o comunicando a través de la de esa de ser escribo de esa de esa pantalla lo que tengas que decir todo sale de uno mismo el aprendizaje de los años de trabajar en esto de la vocación de hacer lo que tú crees que va a ser lo mejor para tus clientes para tus clientes ya sea o tus consumidores de youtube otros consumidores de aquí de la ciudad donde vives o incluso los que vienen aquí muchos me han dicho romulo ya ya vi su canal está muy bueno ayuda bastante pero no tengo la herramienta me puede hacer el trabajo y con gusto se los hago entonces mi canal es de autoayuda pero cuando no se puede y vienen ellos mismos me piden el servicio recuerden estoy para servirles lo que gusten y manden pero me es difícil contestar tantos y tantos mensajes solo hago lo que puedo este vehículo rápidamente este nos dice el código que el p2173 es una fuga de vacío se puede decir está entrando aire extra en el sistema del íntegro del íntegro y qué sucede pues simple y sencillamente que la el motor está dando una lectura mal digo la computadora está está leyendo qué que hay algo más adentro del motor o sea me imagino que presión extra porque tenemos el incluso map sensor aquí entonces todo ese aire que está entrando extra lo que está ocasionando es que el carro a la computadora empieza a inyectar más gasolina más gasolina más gasolina y qué sucede que ya está mucha gasolina el carro se siente medio sonso por la razón que está succionando aire extra y tirando gasolina tirando gasolina y al final lo que sucede aquí es que se gasta demasiada gasolina por ese error que existe en el en el sistema y el error es aquí en el íntegro se los voy a demostrar rapidito fácil digamos hasta cierto punto sencillo y digo cierto punto sencillo porque pues recuerden que cada trabajo que hace uno aparte que la hace uno con con la finalidad de ganarse un peso extra en este caso de revender este carrito también quiere uno quedar bien este con lo mismo y seguro es que el trabajo que van a entregar sea de calidad no nada más es de vamos a desechar la licencia acabó no hay que tener un trabajo de calidad vamos a andar rapidito y vamos a notar que lo que hace ya lo hizo una vez no sé si lo podamos captar otra vez pero vamos a hacer esto rapidito el vehículo está jalando vamos a ver rapidito miren se prendió esa luz la del motor la de la del rayito que le llaman que no sé por qué le llaman luz del rayito pero en fin que no sé por qué le llaman luz del rayito pero en fin incluso ahí ya salió la luz del chequeño que a lo que voy pues vean las revoluciones porque está frío pero miren si todo sale como está planeado o como me pasó hace unos momentos el vehículo va a hacer lo mismo pues vean todo el sistema está sellado si el vehículo tiene todo el sistema sellado no debe hacer cosas como si no se lo alcanzo a escuchar como está funcionando el litio que está echando voy a poner más fácil para que si hay alguna duda con algo tan simple y sencillo como un este digamos con una pieza de estas voy a ponerla aquí ahí está voy a ponerla aquí mira entonces el problema ahí está localizado miren justo el líquido que le eché pero está siendo absorbido y puede estar la tembladera hasta que se seca o se termine de absorber se le quita y mira como empieza la luz del rayito eso por qué te repito porque hay una fuga vamos a ver primero esa fuga a ver si podemos desaparecer esa luz del chequeño ya que estamos en este ambiente de que se prendió la luz vamos a conectar el sensor de digo el escáner otra vez ahí para darnos una idea rápida de que de ver qué podemos hacer a ver qué podemos ver aparte de los códigos que ya salieron un momento por favor ahí como puedes ver incluso la luz está está parpadeando creo que te decía la del motorcito perdón el rayito que le llaman que tiene que ver algo así con el el travel body pero eso no importa ahorita la importancia de arreglar ese líquidero y si se arregla bien y no existe ningún otro problema se tiene que borrar la luz del chequeño emprendió acabo de conectar el escáner y pensé que eso quiere ser los códigos pero este tiene este el map sensor que fue el que desconecté por error y fue un error garrafal entonces ya lo conectamos y ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia el frente vamos a traerles una vez más para que no quede duda de que lo que estaba provocando ese ese detalle del de la luz esa es la mayoría de las veces es el el leak la fuga que tiene ya vamos a apagar la silla definitivamente pensé inmediatamente que se veía el código ese del sensor de la temperatura pero el error mío fue que desconecté el map sensor como no tiene el clip para laquearse mire se lo volaron se lo tumbaron entonces es fácil desconectarlo porque no sirve está quebrado por dentro así que también se lo arreglamos pero en fin a lo mejor si vamos a una yard un yonker un desbuesadero ya estamos por ahí lo podemos arreglar acá atrás pues estamos viendo que tuviera aceite prontamente pero ahorita lo que vamos vamos a revisar eso rápido miren una vez más ahí están las rondanas vamos a acercar el líquido vamos a matar los armentitos los que no están me lo están aquí como con esto yo te vi ya la bañamos mire aquí es donde se explica más mire 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 les da una idea de que mire mire esos gatos están bañados entonces vamos a arreglar mis amigos los gatos que es ahorita va a seguir así hasta que ya termine de absorber el líquido y se va a controlar de una manera informal pero mantendrán ese problema siempre vamos a tener este problema vamos a cambiar los gasques vamos a cambiar de la tapa de punterías vamos a cambiar toda esta sección como pueden ver nos va a estorbar pero recuerden mis amigos es lo más barato que estamos haciendo son pruebas de que ese gasque no sirve solamente enciendiendo el líquido para freno rápido momentáneamente, no lo echas mucho porque se calienta pues ocasiona un incendio siempre que hagan este tipo de pruebas mis amigos, se los voy a decir muy claro siempre que hagan este tipo de pruebas háganlo cuando el vehículo esté frío ¿por qué? porque el gasque está está frío entonces está contraído para los que no tienen la palabra contraído está en posición muerta está contraído esos gasques a calentarse empiezan a ensancharse y empiezan a sellar si no lo haces así cuando está caliente va a ser muy difícil es que encuentren ese líquido ahora sí mis amigos hemos quitado parte parte de la del motor de este KRAZ 200 ya quitamos tres tornillos están allá estamos quitando las tuercas lleva dos tuercas y tres tornillos vamos a conectar la manguera de la gasolina también aquí tenemos a la ayudante estrella nos está ayudando así es de que pues no nos preocupamos pero vamos a tener que quitar los conectores de los inyectores aquí la valloneta es muy importante que la quites toda vez que te pierdas si lo quitas no la vas a quebrar lo encontré con el plástico puedes quebrarlo así es de que pues ya está y ahí quitamos el trabajo la manguera del trabajo y todo eso que está aquí está afuera todo eso es una sola pieza parece así es de que vamos a ver cómo está la cosa vamos a tener que quitar el último las conexiones de los inyectores vamos a ver qué está pasando con el tralbari vamos a desconectar esta manguera que está aquí abajo y vamos a quitar esta otra también que está aquí ¿verdad? casi casi ya la tenemos ganada pero nos falta todavía así es de que ups vamos a hacer eso mis amigos inyectores conectores manguera de gasolina estas mangueras aquí abajo les repite lo demás ya está desconectado no creo que se va a hacer tan difícil hasta desconectar el resto así es de que vamos a continuar ay 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 seguimos navegando mis amigos pero ahí vamos ya ya estamos quitando el tornillo del bracket el soporte de la el tralbari esperemos que ya con eso este quede y mire ahí ya ya se déjale a ver trata de jalarlo hacia afuera un desarmador mételo ahí a ver este ya está está bien a ver a ver sácalo todo no voy a tener que dar espero que salga espero que salga ya todo aflojado mis amigos manguera está afuera ya solo nos queda ese incluso usamos aquí este arnés está súper duro está ilimitado porque ahora está limitado no hay mucho de donde ser este movimientos para desprendernos miren yo creo que yo creo que poner bungee core de aquí hacia allá de algún lado ahí lo están metiendo otra vez no 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 estoy seguro estoy ahí mis amigos es prácticamente lo último que nos queda si es posible vamos a poner todos los vamos a poner todos los sensores que se puedan porque no está no están deteniendo por esto hacen estorno o nos limitan a la hora de hacer las desconexiones y de querer sacar el intake pero con cuidado porque si llegan hay que quebrar las patitas como aquí en este caso pues ya no agarras así es de que todo con medidas nada con exceso esta también que no está causando problemas esa manguera ¿salió ya? no levanta el arnés para arriba y dale por abajo ok parece que esa es la la manguera del PVC perdón el PCB PVC es otra cosa entonces aquí están los los plomeros ya está ya tenemos desconectados desconectados ¿ya le sacaste el tornillo? ok déjame desconectar este que está aquí para asegurarnos que ahí está de este pues más más juego para poder trabajar con la desconexión el INTEC ya tenemos todo estapado mis amigos ahora vamos a vamos a desconectar este exacto desconectar este vamos a usar lo mismo vamos a hacer el ganchito ese el del el hook lo que está allá adentro de la empresa para sacarlo para cuando lo metamos con la mano vamos a desconectarse también este sensor mis amigos no está causando problemas incluso pasa acá vamos a causar muchos problemas como pueden ver está todo reducido pero lo que vemos que aquí es donde entraba el aire como pueden ver acá se ya había pero acá arriba ya no entonces era el problema cuando echamos el famoso líquido para limpiar los frenos nos causaba ese problema y como pueden ver los repito desconectamos todo todas las conexiones acá miren otro sensor que vaya atrás tenemos que desconectar ese desconectar pero vamos a desconectar para que a la hora de meter tenemos que tener un problema podemos mover todo este renso hacia acá y aquí está el famoso y aquí se puede ver claramente que ya no sentaban bien ya prácticamente estaban si es que este estoy alagado es que a mi pareciera que fuera este silicón no sé ahorita vamos a a limpiar con brake cleaner y le vamos a quitar esto vamos a meter el nuevo gasket pero realmente hay muchos problemas con este tipo de gasket de estos Chrysler porque no sabemos mal hecho mal 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 todo y como pueden ver ni siquiera sentada bien lo cual es una otra indicación que por qué dónde pero el aire extra así es de que vamos a hacer eso como pueden ver la gran diferencia entre uno y otro gasket como si ya está está más elevado uno que otro ahí miren bastante la diferencia así es de que repitamos a limpiar bien todo vamos a armar para atrás y conectar todo como como si no hubiera pasado mis amigos y ya saben suscríbanse a mi canal denle like compartan son gratis nada cuesta así es de que nos vemos en la próxima que más